Bueno, Blaco, aquí estamos. Vamos allá. Oye, es verdad, Prieto, es The Revolution Won't Be Televised. Así que no The War, sorry. Pero es básicamente la misma mierda, es todo esto de que siempre hay dos lados de la moneda y la verdad nunca sale expuesta, y mucho menos en los medios de comunicación. Ahí tenían a Ivy Queen, llegó la Queen de igual manera también a Noel AA con su tema Las Yeezy Featured Ñengo. Pero nos mantuvimos en los versos de Anuel y los versos de Ivy Queen. Bueno. Trasciende que durante el día de, yo diría que tarde en la noche, sábado, sale un story de Anuel AA capturando atenciones donde dice, Blaco, ¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón? Los números no mienten. Kobe era el rey, para su tiempo, pero ahora es LeBron. Y de cierta manera la pendeja es que esto trascendió tan y tan cabrón porque la gente sumó rápidamente dos y dos es uno a nivel de mujeres en el en el género urbano, aunque ahora sí hay muchas más que antes. Todavía no hay esa equidad como una vez dijo Karol G, que estaban a la pal y eran igual. Todavía faltan muchas mujeres más, pero sí, ciertamente, las que hay ahora mismo son talentosas. Son muy duras, muy buenas en lo que hacen. Y la gente sumó dos y dos. Es igual a Ivy Queen. Aquí no pare más eso. No se pongan a buscar, no, porque alegadamente no podemos decir porque después el artista dice entonces que no fue. El artista podrá decir lo que quiera y todo el mundo sabe qué fue lo que quiso decir. Y a quién apeló en el comentario. Obviamente, Anuel le tira a Ivy Queen defendiendo, diríamos nosotros, a Karol G, diciendo que cómo es posible declarar a Ivy Queen como la reina del reggaetón sin pegar un tema hace más de siete años. Definitivamente, mucha gente lo vio como una falta de respeto a Ivy Queen. Muchos de los exponentes lo brincaron, pero a la pata, aunque tampoco fueron lo suficientemente con un osito, no tuvieron las bolitas en su sitio para decir fulano está mal. Ya es hora de que el género se arregle un poco apuntando y señalando a la gente. No se pongan a decir, no, era que hablar de trayectorias y de que no, digan las cosas como son. Si fulano está mal, está mal. Y ya. Yo le voy a ser bien sincero a mucha gente. A mí, de la manera que se trabajó el post, es a Noel. No podemos pedirle mucho. Imagínate. Todavía está el pollo a la minalesa haciendo plato principal de la comida de los puertorriqueños blancos. De la manera que él lo expresó, no lo supo decir. De que tiene cierta verdad. Aunque nos duela. Es cierto. Todos los que somos fanáticos y hemos sido fanáticos de Ivy Queen, entendemos de que Ivy Queen tuvo un tiempo en el cual se retiró. No fue que no pegó. No fue que no pega una canción hace siete años. Te equivocas. Ivy Queen estuvo por la cuestión de su parto, acuérdense que es hija única la nena de Ivy. Solamente una madre siente honestamente lo que lo que es ese bond con un hijo que es un padre y yo como padre lo siento por mi hijo. Pero ese afecto de la madre de que es la que da luz de que o sea ella quiso tener su tiempo como lo han tenido muchísimas actrices como la han tenido muchísimas modelos otras cantantes y han tenido ese tiempo y han separado todos esos años y ese espacio para estar con esa criatura y darle todo lo mejor y todo su afecto todo todo lo de ellas la atención sin distracciones a ese hijo y ahí es que fuiste mal y te lo digo papito te escrachaste y te fuiste por la borda para abajo vuelve y te cae otra vez la mierda de todo aquello de lo de la taína y todo vuelve y te cae encima porque de cierta manera tu tema por lo menos lo que estás tocando aquí es cierto y BQ no pega un tema hace 7 años pero tú que eres padre te deberías de cuestionar primero por qué y no trabajar por baterías es es eso esos son lloriqueos de mujeres y lo digo así abiertamente a este tipo no le van a hacer hacer un post porque BQ nada afecta su carrera busquen a quien le afecta la carrera la prominencia el hecho el detalle de que la gente siga diciendo que BQ es la reina del reggaetón a quien le afecta a quien le afecta blanco bueno todos sabemos a quien le afecta yo no opinan de ese tema por la sencilla razón que por lo menos cuando yo vi el post él nunca mencionó BQ todo el mundo está especulando que es para BQ porque dice siete años sin pegar un tema pero el nombre de BQ él nunca lo menciona y qué puede pasar en el día de mañana si lo entrevistan que él diga que no fue BQ y los siete años ¿dónde quedan? y viste y fácil Nati Natacha ¿estaba hace siete años? no estaba hace siete años BQ estaba hay un montón hay un montón de mujeres hay un montón de mujeres sí pero ninguna tiene la popularidad y ninguna en siete años pegó un tema nunca habían pegado un tema hasta ahora no siete podemos decir que Farina Farina no ha pegado un tema ¿qué edad tiene ella? 24, 25, 26 años en 26 años no, no, no pero por lo que te digo estamos especulando por los años que él dice pero si a él la entrevista también le da la gana de decir que no está hablando de ella ahí murió todo podrá morir todo ahí pero ¿dónde queda el comentario de BQ ¿dónde queda ahora el salpafuera de todos los artistas que saben qué es lo que pasa con los artistas? por eso es que no se pueden alejar de la verdad porque la cosa es que si se hubiera quedado solo en el comentario y pues hubiera quedado ahí pero el comentario trasciende y al comentario trascender la primera que responde es BQ porque tú sabes cómo es BQ y yo voy más lejos y BQ en una tiraera con Anuel doblea ¿a quién tú vas? ¿qué pregunta es esa? dime Blanco no me digas qué pregunta es estamos hablando de tiraera estamos hablando de tiraera no estamos hablando de más que vende ni nada no estamos hablando de venta estamos hablando de tiraera una tiraera y BQ Anuel aquí en Tuleo ¿quién gana? ¿cómo que quién gana? eso 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 ya ese 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 campeonato ya está y BQ te va a barrer no te metas ahí no pero hay muchos changuitas hay muchos changuitos igual 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 que igual ¿sabe qué es lo que pasa? y voy a decirle esto para no no me quiero desvíes del tema pero Lisa contra Lisa que es amiga de nosotros y sabes cuando cuando ella escuche también hermano todo el mundo sabe que usted fue la primera si no haga no haga comentario de que la gente sabe de quién es la pionera y todo lo demás usted fue si la primera en el rap y reggae en español en el tiempo ella es la pionera en el reggaetón Lisa M Lisa M fue la pionera entre las mujeres del rap y el reggae básicamente más en el rap en esa época finales de los 80 Lisa M la que llevó la que llevó el reggaetón y la música en la segunda camada de artistas ya cuando era rap y reggae y se vuelve reggaetón es heavy queen no podemos hacernos locos hacer post irte en vivo este y lo otro y todo lo demás me entiendo la gente que sabe de historia sabe de historia como que la gente también que no le interesa la historia no va a buscar quién fue la primera y quién fue la segunda van a buscar la persona del momento exacto eso es cierto pero cierta vamos a ir con Ibi ciertamente entonces Ibi y Anuel y a mí me incomoda todo este lloriqueo porque yo voy un lloriqueo eso que tiró Anuel eso es un lloriqueo oye tú te acuerdas cuando tu guerra con Cosculluela tú te acuerdas de la foto de Cosculluela y y y y Karol G Blaco qué fue lo que dijo Karol G que le dijo a Cosculluela en la foto cuando él la subió sí cuando él la subió qué le dijo tú recuerdas lo que ella lo que ella le escribió pero espera que en las guerras ah sí 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 en las guerras de hombres las mujeres no se meten algo así es correcto tú no metes a segundos y a terceros entonces ¿por qué tú sales con este tipo de comentarios si estás contradiciendo hasta la misma palabra de tu comprometida de tu novia o sea vas por el mismo camino lo mismo que culpaste a Cosculluela lo estás sacando estás de presentado en una guerra que no se ha llamado porque inclusive el último mensaje de Ivy Queen en los premios fue de unidad en la comunidad rapera femenina cuando ella recogió su premio de trayectoria fue el de la unidad en todas las mujeres no debemos competir debemos de trabajar más entre nosotras mismas básicamente eso fue lo que dijo Ivy Queen entonces Ivy Queen saca rápidamente en su cuenta de Twitter el siguiente comentario dice construí a base de sacrificios cimientos para armar un puente por el por el que hoy caminan mujeres siempre aboca abogando a la unión femenina y apoyando muchísimo al talento nuevo sorprendida por la falta de respeto indignación total blanco y por ahí para abajo arranca bueno arranca luego perdón luego él corrige no corrige sino que trata de abundar un poquito más en lo que él quiso decir y esto es lo que él dice ahora no malinterpreten lo que yo dije y no vengan a crear una controversia como siempre donde no la hay pero es que el problema es que el primero que creas la controversia eres tú si tú te hubieras quedado callado porque es que aquello esa nota primera se vio como un lloriqueo de parte de alguien que te dijo algo y tú desesperadamente fuiste y publicaste algo así lo vi yo dice la opinión mía es mi opinión perfecto eso se respeta y la de ustedes es la de ustedes y tienen que respetar mi opinión como yo respeto la de ustedes tú respetar opiniones si tú respetaras hubieras hubieras definitivamente salido de tu teléfono hace años porque qué gran artista eres pero papi el teléfono te jode tato dice el tato y acuérdense que yo no estoy en negatividad ya yo sé lo he dicho un montón de veces bueno hay como que quiso refrasear un poquito la cosa que será su opinión que pues lo juzgarán por su opinión pero su opinión el problema aquí es cómo llevaste a cabo el mensaje dentro de tu opinión blanco lo que escribiste lo escribiste mal lo que quisiste decir lo llevaste mal el mensaje es mal y se interpreta de esa manera se interpreta mal no hay otra manera de interpretarlo brother es como lo del reggaetón con la música panameña que para aclarar algo hay mucha gente inclusive y mis respetos totales a japanis donde dice que el gato volador era un reggaetón que no se identificaba como tal pero era un reggaetón pero era que si ustedes hubieran acogido y ustedes saben busquen en su propia historia obviamente y mi respeto de igual manera para Chombo ninguno de los artistas panameños le van a tirar a los mismos panameños y Chombo sigue siendo un artista aunque yo respeto y sigo a Chombo y es una de las personas más inteligentes que hay en esta industria que hay en esta industria y siempre por lo regular obviamente nunca yo no puedo decir que Chombo tergiversa la historia más cuando se trata de Panamá la acomoda muy bien eso es diferente de igual manera como él siempre ha dicho yo no estaba en Puerto Rico yo estaba en Panamá pues yo no estaba en Panamá aunque he ido a Panamá y visitamos ambos Blacko y yo Panamá por nuestra pues carrera y nuestra situación dentro de la música urbana hemos visitado Colón hemos estado en Panamá pero nosotros no vivíamos en Panamá nosotros hablamos desde el punto de vista igual que tú de Puerto Rico y ustedes nunca abrazaron el reggaetón como termino de reggaetón vamos a empezar por ahí ustedes hicieron ¿cómo se le llama a la música de Panamá a Blaco ¿cómo le llamaron ellos? Plena tú sabes lo que es bajo el término de Plena ¿qué es lo que se le conoce como Plena Panameña? a Blaco quitarle el miód se fue en fin la Plena es el término con el que se conoce el reggaetón de Panamá cuando dejó de llamarse o dejaron de llamarle los artistas reggaetón nadie ni Chombo ni con todo el respeto del mundo a Japan un gran ser humano un gran artista un gran talento nadie ha dicho Plena no seguimos atacando el reggaetón o no atacarlo pero de cierta manera desmentir porque inclusive también Zion tampoco lo mencionó yo no puedo de esa manera ser injusto con los con los exponentes o los que provienen de Panamá pero ustedes saben que su género ustedes lo bautizaron bajo Plena y todavía el sol de hoy se le conoce bajo Plena muy buenos los exponentes de Panamá pero siguiendo con esto no traten de cambiar las cosas no traten de llevar la tangente por donde no la hay de igual manera Ibicuín rápido que Anuel lanza esto lanza un rafagazo en sus redes donde dice ¿será que tengo que recordar de donde vengo Kuli cagao Anuel AA tú no quieres cruzarte con la reina y yo definitivamente ahí la polla en una tiradera en una tiradera lirical tú no querrías más nunca cruzarte con Ibicuín porque te van ahí sí que vas a quedar feo para la foto y para el video más todavía por ahí para abajo siguen bueno en fin muchos artistas se han pronunciado en cuanto a esta situación desde coscuyuelas por ahí para abajo varios varios artistas el mismo residente en fin vamos hubo algo bien importante y todos están están cogiendo y aquí Rapetón a mí me gustó porque Rapetón entonces hizo hizo un un video recopilatorio como que de todas las artistas que le acreditan a Ibicuín que obviamente a través de los años por sus propias palabras y por sus propias boquitas de comer le dan el crédito meritorio que la hace como la reina a Ibicuín ¿cuál fue la opinión en su debido momento de todas estas artistas? el siguiente vamos a escuchar sí total y a Ibicuín obviamente yo amo a Ibicuín soy fan número uno de ella ¿qué otras admiras que tú digas esta es dura? obviamente tenemos que todas mostrar muy grande a Ibicuín que ella lo hizo y no había otra mujer que se le pare al lado siquiera o sea en realidad ella es como que es la recordación para todos los que piensan en una mujer en el género urbano todos saben quién es Ibicuín sí siempre me ha motivado desde que yo era como pequeña yo siempre decía wow yo quiero a mi uña como ella entonces en ese tiempo ella era como la única mujer que estaba haciendo like reggaetón y yo era como oh my god yo amo y también Ibicuín fue esa primera figura que vi y que dije wow o sea ella dentro de tantos hombres en lo que es el reggaetón ella marcó la diferencia o sea ella se atrevió a rapear hasta el día de hoy es la reina sí hasta el día de hoy es la reina vimos a Farina Karol G Cardi B y Nati Natasha cuatro de las principales exponentes de la música urbana a nivel mundial el idioma que sea es tanto inglés como en español entonces la situación toma una nota un poquito más alta cuando cuando pues aparece el comentario de Cosculluela y Cosculluela de hecho hizo tengo entendido un video vamos a ver si lo consigo por aquí un videito de Cosculluela donde Cosculluela pues habla creo que apela a esta situación de hecho él dice que no quiere empezar una nueva guerra pero se desahogó básicamente en contra de pues con el que lleva ahora aunque no directamente no tan directamente luego de las tiraderas pero si una campaña contra Noel por la controversia con Yvi Queen vamos a escuchar esto de Yvi con como que tirando la Noel pero cabrón Yvi te tiró con Menchon y todo y tú eres tan cobarde que no te atreves ni a mencionarla y en verdad hay que oye hay que saber que cuando empezó esta pendeja esto era un género underground esto llegó a ser como que ilegal y Yvi era de las personas que que abrieron las puertas para que nosotros crucemos que cabrón esto es un zángano cabrón y no es para empezar una mierda pero en verdad cabrón tú eres un estúpido cabrón hasta con las camisas Jordan esa todavía todos los días parece un zángano con las medidas altas cabrón parece un estúpido tengo la perla en el bicho cabrón yo creo que el 99.9% de los hombres no necesitan una perla en el bicho para satisfacer a una mujer el que se pone la perla es porque la necesita el coco el coco siempre dando un grado de razón y un chamaco muy inteligente con educación el coco no se confundan el coco no es que sea rapero porque le nació de algún día el coco tiene sus estudios posgraduados pero de cierta manera esto esto sigue entonces escalando y sigue yéndose un poco más lejos y sigue como que interpelando lo que es el panorama y sigue gente sumándose y entonces el más reciente en la suma y la resta fue nuestro gran amigo residente donde residente de cierta manera dice algo bien importante pero dentro de lo que dice hay algo que no le favorece por lo menos en cuanto al tema que tocó vamos a escuchar lo que tiene que decir residente al respecto bueno este mensaje es para tanto los chamaquitos fanáticos del género urbano como algunos de los que están empezando ahora en el género urbano que que esto les va bien tienen que saber algo el género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas ha sido bien jodido cabrón abrir esa puerta no es como que fue como ahora entiendes y tienen que tienen que respetar a la gente que lleva años en esto no lo digo por mí lo digo por colegas míos tienen que entender que esa puerta hubo que darle duro y cada mucha gente formó parte de que el género urbano esté abierto ahora así que no me hablen de números cabrones McDonald's hace números y McDonald's hace mucho dinero y la comida de McDonald's es una mierda no sirve para nada así que y los números se compran pero tú sabes lo que no se puede comprar lo que no se puede comprar es el respeto y si tú eres rapero y no tienes respeto no tienes nada cero bueno no tienes nada tienes cero de respeto pero me gusta de cierta manera como ha cambiado la postura y el mensaje de Residente porque en un momento dado en unos en unos géneros en unos premios perdón de música Residente le faltó el respeto y le tiro o sea que de cierta manera yo tampoco puedo meterle el dedo en el joyo o en la llaga desde la manera en que estoy oyendo a Residente para los que conocen la historia para los que conocen la historia yo no puedo entonces de esa manera juzgar tanto a Anuel porque Anuel todavía es un exponente joven y en los comienzos y en su juventud Residente jodió con Ibi Queen y jodió con Wisin y Yandel cuando ellos eran exponentes ya mundiales y le hizo la canción le sacó una canción con el mismo tema de ella para en ese momento que lloren y él sacó una canción que se llama que lloren o sea que de igual manera él también le faltó el respeto a la trayectoria de Ibi Queen en aquel momento pero al sol de hoy cambiando su postura su tema que no lo dijo ahí que él cambió porque pues yo hubiera empezado a decir que miren yo en mi momento dado fue un error hice esto pasé por esto pero hoy en día pues he reconciliado mis lazos y como artista le brindo el respeto y todo el apoyo a Ibi Queen porque en un momento dado trascendió públicamente de que tuvo confrontaciones y como dije le hizo una tiraera a Ibi Queen y a varios colegas del género y hoy en día pues clama porque esos artistas o por lo menos los artistas de hoy en día respeten y el mayor atributo de un artista es ganarse el respeto y que está haciendo Residente para ganarse el respeto pues él está haciendo un disco de rap él quiere ganarse el respeto de la comunidad que le tiró y quiere hacer un disco de rap y ha limado a perezas con todos los artistas inclusive con los que el último año pasado estuvo en guerra eso está bien pero ciertamente toda esta situación oigan interpela a favor de Ibi Queen Si Ibi Queen no se había pegado por un tema Anuel la acabas de pegar con todo eso que estás diciendo y con todo lo que la gente entonces y lo que estamos debatiendo hoy aquí en este show en este programa y de paso Ibi Queen sacó un EP y pueden irlo a buscar está durísimo está bueno y merece el respeto de toda la gente pero yo sigo diciendo Blaco vamos a ver si Blaco ya está ahí Blaco está ahí Blaco regresa regresa en fin yo veo esto como un lloriqueo por parte de alguien que le expresó un sentimiento pues como que de descontento de cierta manera de inconformidad a su pareja y su pareja fue y se desahogó en las redes de la peor manera porque entonces ahora le van a caer todos los chinches a él y nada para allá para atrás ella ella queda bien o la pareja queda bien Anuel se lleva todos los sacos de mierda habidos y por haber Ibi Queen y en adiós gracia la reina sigue siendo la reina y ahora mejor porque entonces ya está en boca de todo el mundo tiene un EP vamos a decirle a todo el mundo que escuchen el EP de Ibi Queen donde se encuentra que tiene canciones como para el frente y para atrás que es un palo ese que escucharon hace poco ahí llegó la Queen y tú The Queen is Here Baile para ti Malvada y Pólvora muy buenos temas por parte de Ibi Queen seguro que sí la reina la caballota y la que por decirlo así como decía Blaco a pesar de que Lisa es la pionera y de hecho Lisa también estuvo estuvo haciendo declaraciones oye ya se iba a pasar eso Lisa hizo unas declaraciones que fue las que las que Blaco estuvo pues básicamente hablando abundando en el tema y esto fue lo que tuvo que decir Lisa en cuanto a que y no es la primera vez Lisa y Ibi Queen han tenido sus roces en el pasado hace mucho muchos años atrás así que vamos a escuchar un poquito pero Lisa también aportó que era lo que discutíamos ayer en el chat y si a usted le interesa pertenecer al chat de nuestro programa visite abajo en donde está la descripción del programa y demás tenemos el link para el chat solicite entrar entonces hacerse socio de nuestro chapo en Whatsapp y nosotros le vamos a dar acceso para que usted debata vea información ahí se discuten muchísimas cosas sobre todo se discuten situaciones y todo esto por artistas del género urbano que hay muchos que están metidos ahí vamos a ver qué tuvo que decir Lisa ¿cómo están mis amores pasando por aquí hoy dominguito a saludarlos y bueno dejarles saber que desde hace tiempo yo estoy observando desde lejos todo lo que está pasando y callada pero pronto voy a hablar ¿cómo están? Lisa va a hablar pronto Lisa va a decir algo importante vamos a ver qué va a decir Lisa pero sin lugar a dudas nosotros no podemos ser aquí no se puede ser mezquino la pionera del rap en español a nivel de mujer femenino Lisa la popularidad las ventas la que trascendió a nivel mundial la que llevó el género femenino a más allá y B queen no podemos ser mezquinos en la historia tenemos que ser reales como son y hoy en día de hecho Lisa ha retomado su carrera como artista porque tampoco Lisa se había retirado Lisa comenzó como bailarina para que todos ustedes lo sepan y encima de eso también Lisa es una gran DJ de música electrónica y demás Lisa ha viajado el mundo completo siendo una 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 DJ de EDM y todas esas cosas así que aplauso por ella que además de ser bailarina Lisa es la única artista femenina que se ha mantenido y ha recorrido por básicamente todos los elementos del rap Lisa fue en sí bailarina y encima de eso DJ así que aplauso para otra reina porque Lisa es de la dura de la dura 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 y es sin lugar a la pionera de este movimiento así que nosotros pues dentro de todo seguiremos dándole un poquito de vista hoy el programa lo dedicamos a la elaboración de la discusión esto está preñado por demás por todos lados así que un saludo a toda nuestra gente tanto en Puerto Rico República Dominicana Alemania Perú Francia la Florida Central todo Estados Unidos pendientes y conectados a lo que es este tu programa The Urban Morning Show por radio Callejón Urbano y todas las noticias que trasciendan pues ustedes saben que primero las vamos a discutir aquí así que agréguenos a sus diferentes cuentas de redes sociales perdón a sus diferentes cuentas de redes sociales pueden buscarnos en Instagram esto es en vivo para que lo sepan ustedes estamos estamos en Instagram bajo Radio Callejón Urbano nos pueden buscar también en Facebook tenemos nuestro fanpage ahí de sobre casi 2000 personas en Facebook Radio Callejón Urbano en Twitter también Radio Callejón Urbano y en YouTube también como Radio Callejón Urbano así que agréguenos y nada nos vamos nosotros con algo de la Queen chequeando obviamente toda esta cuestión y toda esta situación de las redes y la gente ha hecho memes hay un meme que a mí me fascina que es el de Ivy Queen lactando está lactando a Noel ese meme está demasiado calma a mis hijos y está entonces un bebé en las manos es como un dibujo y vista con un Jack Fendi y demás bien bonito bien bonito yo Ivy de verdad que mandaría hacer eso y lo pondría en la sala de casa me gustaría yo lo haría así yo mandaría eso hacer allá no sé ampliar en algún lado y que me lo manden entonces y ponerlo en la sala de mi casa pero ciertamente hoy me imagino que entonces será la comida del día la comida del día vamos a escuchar antes de irnos a Ivy Queen entonces en unos comentarios también donde dice nosotras no somos jugadoras de baloncesto vamos a escuchar esto porque realmente I always said they want us together but they tear us apart and mucha gran parte de la la desunión empieza con la competitividad cuando los hombres empiezan a comparar a una con la otra como si fueran un pedazo de carne ahí donde ellos crean esta animosidad entre las muchachas que es una cosa increíble nosotras no somos jugadoras de baloncesto no somos nosotras somos mujeres y como tal pues debemos entender que cada cual es un individuo competir porque realmente I always said they want us together ahí estaba Ivy Queen definitivamente y tiene mucho mucha razón ese comentario de Ivy durísimo durísimo bueno hasta aquí llegamos en este tu programa The Urban Morning Show recordándoles que ya pueden pronto escuchar durante las próximas horas nuestro podcast en YouTube y de igual manera también estamos en Podomatic estamos en iTunes estamos en SoundCloud estamos en Spotify y pueden disfrutarnos ahí así que iTunes también así que será hasta el próximo miércoles en una edición en vivo a las 8 de la mañana de este tu programa The Urban Morning Show aquí si nosotros sabemos y le damos con la verdad sin abanderamiento a nosotros no nos interesa definitivamente no vivimos de esto nosotros vivimos de otras cosas recordándote que tienes un 50% de descuento con todos nuestros amigos de lo que es la linda gente de One Simple Travel así que el próximo crucero parte pronto y hoy hoy tienes un gran descuento lo reservas con solamente 25 dólares ese crucero ya tú sabes después de hoy son 150 y si dices que lo escuchaste en The Urban Morning Show 50 pesos para gastos a bordo del barco llama ahora y comunícate con Laura Meléndez al 407-459-3693 407-459-3693 esto fue The Urban Morning Show y nos vamos con quien más con la caballota nuevamente The Queen is Here aquí en este tu programa The Urban Morning Show The Urban Morning Show